hola no peines bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal de youtube hoy os vamos a explicar los menús que tiene este garmin ven bueno pues os vamos a explicar los menús del garmin ven ya estamos en la página en la pantalla de inicio y para esta bloqueada para desbloquearla podemos mantener podemos desbloquearlo manteniendo pulsado bien este o bien este da igual es desbloqueado y ahora podríamos manejarlo con el reloj perdón con el dedo entonces desde la pantalla de inicio podemos subir o bajar para moverlos para movernos entre los widgets que tenemos seleccionado pues aquí resumen del día forma física tal el historial bueno esto es seguimiento del ciclo menstrual pero obviamente si tuviera en mi caso si me hubiera hecho medición del ciclo menstrual habría algún problema esto es lo que no me gusta que enseguida se bloquea y hay que andar desbloqueando lo cada poco tiempo la frecuencia cardíaca bueno aquí pues podemos aquí el consumo de vasos de agua bueno pues aquí podemos poner los widgets que queramos y movernos para arriba abajo desde la pantalla inicial con el reloj perdón con la con el dedo si mantenemos pulsado este reloj este botón de abajo a la izquierda iríamos a la opción de seleccionar la pantalla que queramos que queremos que se nos muestre veis pues aquí la que la que queramos bueno vamos para atrás también con este botón mantenemos pulsado para ir a otras opciones de menú pues aquí pues para poner alarma cronómetro hora vamos también a ver el historial podemos desde aquí vamos a consultar el historial pues por ejemplo vamos a a ver esta semana es un bueno aquí está no se está es de de carrera a pie pues ya veis aquí nos muestra cómo ha sido la frecuencia cardíaca y datos de distancia tiempo ritmo calorías pasos y frecuencia cardíaca media si bajamos un poco perdón no podemos en las vueltas pero iríamos también fijaos al tiempo en zonas vale y esto pues bueno con cualquier actividad si pulsamos a esta de ciclismo pues para que veáis una que es más larga tiempo en zonas veis para más opciones aparte del historial si mantenemos pulsado y bajamos más encontramos esta tuerquita que es la de configuración y aquí podemos configurar las actividades aquí que actividades queremos que se nos muestre digamos como favoritos bueno pues seleccionamos y las tenemos aquí bueno y obviamente desde aquí iríamos a estos tres botoncito esos tres puntitos pues configuraríamos esta actividad pantallas de datos que queremos alertas si queremos que nos avisen el auto lab el auto pause que se detenga cuando yo me detenga o no la configuración de gps bueno pues opciones de configuración de cada una de las actividades aquí como decía los widgets que queremos que se nos muestre en ese menú inicial desde la pantalla inicial pues para que sea más fácilmente accesible menú de controles para tenerlo más accesible pues yo que ser garmin pay la música es lo que fuera no podemos poner lo que queramos pantalla para reloj también aquí si queremos activar o desactivar la frecuencia cardíaca la muñeca vincular sensores por anet plus pues aquí brújula que se cadencia frecuencia cardíaca etcétera aquí la música al teléfono wifi para que se suba la actividad directamente a través de nuestra red wifi el perfil del usuario seguridad de seguimiento pues para nuestro grupo de que queramos seleccionar para que nos puedan seguir nuestra actividad la configuración del monitor de actividad configuración de sistema es aquí podemos seleccionar el bloqueo siempre durante la actividad o desactivado si lo tenemos desactivado pues es más fácil que ante cualquier roce lo que fuera pues se mueva vale entonces esas son las opciones de configuración y luego para iniciar una actividad tenemos que darle aquí seleccionar la que queremos hacer y le daríamos por ejemplo vicio claro tendríamos que ir esperar a que se conecte el gps que es rápido lo que pasa que ahora estamos interior no se va a conectar y le daríamos a iniciar luego le damos a para detener y lo grabamos o descartamos en este caso lo voy a descartar porque no quiero no quiero que se guarde es actividad descartada si lo hubiéramos guardado podemos sincronizarla con garmin connect bien con el teléfono que va muy bien o si hemos metido en la red wifi pues a través del wifi lo detecta y lo sube directamente seguía veis menús muy completos y fácil manejo bueno apenas pues ya habéis visto manejo muy sencillo de este garmin menú menús también muy completos nos resulta familiar teniendo en cuenta pues los otros otros relojes de garmin que hemos que hemos probado y con la pantalla táctil pues la verdad es que se maneja muy bien a vosotros que os ha parecido os ha gustado nos ha gustado os parece que se maneja bien echáis algo en falta no bueno ya sabéis dejadlo en comentarios que os leemos así que nada que os enseñamos las pruebas de este garmin venue está atento no peines hasta luego no peines